Esas son las 12 razones por las cuales tu debes de llevar tu computadora a tu servicio técnico La primera de ellas, la número 1 es que no encienda tu computadora La número 2 es que se reinicie automáticamente tu equipo de computadora La número 3 es que se apague de repente, tu estas trabajando y se apaga Número 4, que te aparezcan las famosas pantallas azules Número 5, no enciendes pero no se ve absolutamente nada de imagen En el monitor no te da señal Número 6, se vuelve más lenta, aparentemente, de repente se vuelve lento Número 7, te envían mensajes o cuadros de mensajes al momento de que inicie Windows Número 8, se cambia tu página de inicio de navegador sin que tu lo hayas autorizado Número 9, sufre congelamientos continuos, tantos congelamientos que tu tienes que reiniciar tu equipo Número 10, los iconos de tu escritorio automáticamente desaparecen Pero es todo un misterio porque no sabes donde está Número 11, se ve muy mal la imagen en tu monitor, no tiene resolución Y número 12, no se escucha absolutamente ningún sonido en las bocinas de tu computadora Muy bien, estas son 12 razones de las cuales tú tienes la posibilidad de llevar rapidísimo al servicio técnico Porque algo anda mal en tu equipo Muy bien, nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!